El Paris Saint Germain se prepara para disputar su último partido de fase de grupos de la UEFA Champions League. El grupo está definido y los parisinos se clasifican segundos. A pesar de esto, el equipo de Pochettino buscará ganar para alejarse del ruido que existe tras los últimos partidos donde vienen de sufrir en la Liga 1 de Francia y la última derrota en Champions ante el City. Pochettino está consciente del ruido que existe por su trabajo. A pesar de esto, dejó un mensaje contundente a sus detractores. No hay ninguna duda de eso y por más que vengan tormentas, pondremos el paraguas y aguantaremos ahí porque sabemos que después saldrá el sol y cuando salga el sol encontraremos el disfrute que nuestra gente quiere, nuestros fans, de ver al equipo disfrutar y jugar lo mejor posible y lógicamente también nosotros, porque nosotros queremos disfrutar jugando al fútbol. Queremos pasárnosla bien, queremos marcar muchos goles. Ese es el objetivo y que todo el mundo esté orgulloso de este equipo. Pero antes hay un trabajo, ¿no? Hay un trabajo que se está haciendo y que lo vamos a llevar adelante sin ninguna duda. Digan lo que digan, las opiniones que haya, seguiremos en el camino que estamos. Respecto al equipo, confirmó el regreso de Berratti. En cuanto a Sergio Ramos, volvió a los entrenamientos esta mañana con el grupo, pero no sería parte del equipo este martes. El central protagonizó un momento divertido con sus compañeros en el rondo. Ramos tomó el balón con las manos y eso significaba ponerse a la mitad del rondo, aunque él se negó a hacerlo. Y hablando del PSG, en España se está hablando de una de sus estrellas. Kylian Mbappé vuelve a sonar en el Real Madrid. Esta vez Casemiro fue preguntado sobre el jugador francés y el brasileño se rindió a la próxima estrella merengue. Yo creo que hablando primero de Mbappé, aunque que no es jugador nuestro y es un poco complicado, un poco complicado, ¿no? Cuando se habla de un jugador que no es nuestro, pero nosotros tenemos que ser coherente que es un jugador, primero hablar del jugador que es, recientemente estaba en top 3 del mundo, entonces primero tenemos que hablar de eso. Y segundo que Mbappé es compatible con cualquier jugador del mundo, ¿no? Yo creo que sería compatible con cualquier jugador del mundo. Y hablando de Mbappé y de Vinicius, que los dos llevan un momento de carrera, increíblemente, yo creo que sería compatible a cualquier momento. Pero vuelvo a confirmar, ¿no? No es jugador nuestro, no podemos estar hablando de un jugador que no está en nuestra plantilla, pero hablando de Mbappé es un jugadorazo y no solo yo, pero toda la gente que ama el fútbol lo admira mucho porque es un gran jugador. Mbappé y el Madrid han sonado en los últimos días. En una entrevista con Thierry Henry, el exjugador preguntó y molestaba a Mbappé sobre su futuro. Entre broma y broma, la verdad se asoma, dice el dicho, y esto se vio en esta entrevista. Un nouvelle chose, que aujourd'hui, tu dois prendre le temps et c'est une décision qui n'est pas facile. On ne parle de soit rester dans… Quoiqu'il arrive, je vais dans un gran club. C'est pour ça que quand les gens me disaient « oui, tu n'es pas trop déçu de ne pas être transféré », ouais, un peu au début, c'est normal, quand tu voulais partir, mais… je n'étais pas… je n'étais pas en national, quoi. J'étais dans un club qui veut gagner la Ligue des Champions. Tu ne fais pas un proto-combo. Ouais, ouais, et en plus, moi, je suis parisien. Je suis parisien, moi, je suis chez moi, j'ai la famille et tout ici. C'est bien. Ouais, je suis super bien. J'ai toujours dit que j'étais super bien. C'est juste qu'à ce moment-là, je voulais découvrir autre chose. Lo entiendo, lo entiendo. Je ne veux pas parler signal avec toi. Je vois où tu veux m'enlever. Non, 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 c'est juste une… Ouais, tu ne comprends pas. Donc, merci, continue bien, et puis… Hasta luego. Hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada